Ella se luce de pieza cabeza, con su telecabeza Se prende la discoteca, poco a poco comienza la fiesta Mírala como baila, mueve la cintura Me sube la temperatura, calabana y sentadura Ven déjate llevar con deseo Vamos a escapar, yo te llevo Dame todo tu amor, yo lo quiero Vamos a terminar, cuerpo a cuerpo Oh na na na, oh na 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 Oh na na na, cuerpo a cuerpo Oh na na na, oh na 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 Oh na na na, cuerpo a cuerpo Serán tus ojos que me enloquecen con su mirada Con tu sonrisa ya sabes bien que me haces nada Ya no sé si puedo esperar, necesito sentirte acá Me voy cayendo muy suavemente intoxicada Acércate un poco más, es que ya no puedo estar Siento calor y besar, es que me desespero al pensar Que no podríamos amar, yo solo quiero explorar Esta pasión que me lleva con tanta locura Ven déjate llevar con deseo Vamos a escapar, yo te llevo Dame todo tu amor, yo lo quiero Vamos a terminar, cuerpo a cuerpo Oh na na na, oh na 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 Oh na na na, cuerpo a cuerpo Oh na na na, oh na 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 Oh na na na, cuerpo a cuerpo Mírala como baila, mueve la cintura Me sube la temperatura, ella sabe que está dura Con este ritmo se descontrola, se entrega toda, se pone loca Ella no le importa la hora, sigue bailando, se acomoda sola Acércate un poco más, es que ya no puedo estar Siento calor y besar, es que me desespero al pensar Que no podríamos amar, yo solo quiero explorar Esta pasión que me lleva con tanta locura Ven déjate llevar con deseo Vamos a escapar, yo te llevo Dame todo tu amor, yo lo quiero Vamos a terminar, cuerpo a cuerpo Oh na na na, oh na 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 Oh na na na, cuerpo a cuerpo Oh na na na, oh na 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 Oh na na na, cuerpo a cuerpo A la Vanessa Yeah Dímelo, dímelo, dímelo Yeah La voz romántica Britishy No pa'l mundo todo ¡ Materna Vanessa! Bienvenida ¡Muchas gracias por aquí! Quiero decirle que esta mujer era parte de la segunda versión del Miami Sound Machine, o la segunda generación. ¡Qué bueno! Y también en tu estadía durante el Miami Sound Machine tuvieron la versión en inglés de la Macarena, ¿no? Bueno, eso fue antes de lo de... ¡Ah, eso fue antes! Antes de lo de la Miami Sound Machine. ¿Cómo era esa versión ahí de la Macarena? When I dance, they call me Macarena. No sé si te acuerdas. Ya me acuerdo de la versión en español porque la Macarena era una venezolana. ¡Ah, pues claro! Sí, sí, sí. Este tema que estás promocionando se llama Cuerpo a Cuerpo. Exactamente. Mira, Colombia está apoderándose del reggaetón, de la música urbana, pero ahora las mujeres entonces colombianas también se están empoderando del ritmo. También, claro, también toca. Por eso les traigo esta canción Cuerpo a Cuerpo, pero también tengo un disco. Pueden escuchar una canción Supergirl que habla sobre eso. Bueno, tu plataforma ya está en las plataformas digitales, obviamente, Cuerpo a Cuerpo. Sí, obviamente, sí. Y todo el álbum está en todas las plataformas digitales, pero también me pueden seguir en las redes sociales, Carla Vanessa Music o Carla B Music.